Conexión educativa a través de la FM Band News 89.7 transmitiendo desde la ciudad de Apóstoles Misiones. Ahí estamos entonces en contacto, teníamos un problemita técnico nomás Miguel, por eso no podíamos enganchar la llamada. ¿Cómo estás? Entonces estamos en conexión con el doctor Miguel Ángel Barrio, es doctor en educación, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad del Salvador. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy buenas tardes y muy contento de estar conectado con Apóstoles y a través de mi amigo el profesor Darío Suárez y de todo su equipo y por supuesto en este tiempo de pandemia pensando en la educación, así que muchísimas gracias y saludos a los amigos. Muchísimas gracias a vos por tomarte este tiempito para estar compartiendo con nosotros. Queríamos tener la visión que tenés acerca de la educación en este tiempo que se tiene que estar llevando adelante el aislamiento social obligatorio. ¿Cuál es la visión que tenés acerca de la educación? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿El tema de la cuestión del paso a la virtualidad? Bueno, en primer lugar, antes de contestarte directamente la pregunta, es importante reconceptualizar qué significa educación, para no perdernos luego en la respuesta a la pregunta. La educación es transmisión de cultura y de valores a un sujeto pedagógico, que en este caso es un sujeto pedagógico, es una persona que vive, es un ser que está en un lugar determinado y que convive y coexiste en un espacio de cultura determinada, en este caso en Misiones, provincia de Misiones, región en el Estado argentino, región sudamericana y latinoamericana. Por lo tanto, en educación debemos ser plural pero no neutral. Nosotros tenemos que, la educación implica la identidad cultural de un pueblo, y por eso todo proyecto nacional debe tener como prioridad entre sus políticas públicas de la educación, porque la educación es la soberanía más profunda de los pueblos, porque es la transmisora de cultura y de valores. Y en ese esquema la presencia del docente es fundamental. Ahora bien, lleno del docente como profesional, del docente como especialista del conocimiento, esto implica un gran debate del rol del docente en el tiempo de globalización. El docente es un profesional. Ahora, para demostrar que es un profesional, el docente debe demostrarlo con hechos concretos, y muchas veces los docentes, en ese sentido debemos hacernos una autocrítica suficiente como para... porque muchas veces los ejércitos, los destructores están dentro de la docencia y no afuera. Es decir, la profesionalización de la docencia implica que debemos asumir la sociedad del conocimiento. Fíjese que eso es lo que nos exige esta época de pandemia. Por lo tanto, por ejemplo, no se puede estar dando puntaje como ocurre a veces, un curso de reciclaje de cancán, o curso de tejer, o curso de sida, de dos horas que enseñamos, o de peluquería, de dos horas, anda a cortarte el pelo con dos horas de peluquería. No, hay que... al docente hay que darle la posibilidad de darle el paso universitario, y el paso universitario implica que las universidades nacionales les den el proyecto de articulación a aquellos docentes, en forma gratuita, a los docentes que tienen títulos terciarios no universitarios, es una verdadera... es que yo estoy en desacuerdo del profesor para una determinada cátedra, por ejemplo, el profesor de historia para el nivel secundario, eso hay que repensar, tiene que ser profesor de historia. Sí, justamente en la provincia de Misiones, una de las falencias que se tiene, que también tuvimos oportunidad de charlar sobre esto, de la cuestión de achicar de manera enorme el mercado laboral de los profesionales de la educación que están egresando de las instituciones de nivel terciario, que son profesor para nivel secundario en historia, en matemática, digamos, que se están produciendo. Se los reduce enormemente el nicho, y más aún, con el agravamiento de que en corriente hay títulos, hay profesorados que son profesorados de historia y geografía simultáneamente. Esto ha ocurrido porque más allá de la ley de educación, la ley de educación establecía un instituto de formación nacional docente, pero que nunca se puso en la práctica, en práctica. Entonces, por ejemplo, cada currícula en la provincia está sujeto a lo que hace cada uno, o sea, la federalización, el nombre de la federalización se crea currículas totalmente separadas de provincias a otras provincias, cuando estamos hablando que deben ser profesorados nacionales. Esto es muy grave porque esto se transforma en un impedimento para el crecimiento universitario del docente y para el crecimiento profesional docente. Y por el otro lado, en tiempos de pandemia, y acá entramos al tema concreto, que es la educación a distancia. Yo quiero aclarar acá algunas cosas porque estamos en época de la cuarentena. La ansiedad lógica de una pandemia que no se sabe cuál es su carácter, pero que evidentemente erosiona gravemente la salud de la humanidad. Esto es como dice el Papa, o nos salvamos de todos, o no nos salva a nadie, y que simultáneamente genera una crisis sanitaria, económica y ambiental al capitalismo. Y también es una crisis de oportunidad para la Argentina, de eso podemos hablar después, para América Latina. En el tema educativo hay que decir lo siguiente. La educación a distancia no es sinónimo de educación virtual solamente. Este es un tema que hay una gran confusión y que hay que aclararlo muy bien. Y lo voy a aclarar. La educación a distancia significa la no presencia del docente en forma interactiva con el alumno físicamente. Primer punto. Y segundo punto, que la construcción del aprendizaje pasa al revés de la presencialidad en un 60% en el alumno y en un 40% en el profesor. ¿Por qué? Porque el alumno debe adquirir las competencias, y en eso está la función del profesor, de autoaprendizaje, autodesarrollo personal y autorresponsabilidad. Son los tres elementos que debe tener, los objetivos estratégicos que debe poseer un alumno. Y el docente, para ser eficaz y eficiente al mismo tiempo, eficaz y eficiencia en su tarea, es el guía orientador especialista de la materia. Y el guía orientador especialista, por lo tanto, yo me incluyo en un pensamiento propio, producto de mi experiencia. Yo he sido uno de los impulsores de la educación a distancia en Misiones, con Cabrala Reschea en su momento en el Instituto Hernando de la Vida Osadera. Yo hablo siempre de semipresencialidad, porque siempre la figura del docente... En esto se va a dar una discusión política, porque si nosotros empezamos a hablar solamente de educación virtual, las corrientes neoliberales que hoy están en crisis, pero que siempre están agazapadas, van a empezar a hablar de la necesidad de chicar gasto, y por lo tanto la educación se va a reducir a que un especialista en informática cargue los contenidos y el docente no tenga más nada que ver. Que son la educación exclusivamente virtual, agravado con que hay universidades del exterior que ya están instaladas en el mundo entero, y lo van a ir haciendo cada vez más a bajo costo, cooptando alumnos, o sea que uno viviendo ahí en una colonia de apóstoles se puede recibir en Harvard. Esto que les digo no es la realidad. Ahora bien, ¿qué es la educación a distancia? La educación a distancia siempre existió desde la modernidad. Lo que pasa es que existió fuera del sistema, es la primera vez que el sistema lo institucionaliza. Inclusive la ley federal, la última ley de educación habla de que, eso hay que cambiar, habla de que el nivel secundario no puede tener educación virtual digital. O sea, y fíjese cómo la realidad no obligó a otra cosa. Fíjese que la educación a distancia empezaba, era la carta de correspondencia. Cuando uno leía, siendo niño o alguno, para personas más grandes como yo, cuando en las revistas de Patruzú, Patruzito, del Tony, el Artarianto, aparecían los cursos para ser detective, los cursos para peluquería, etcétera, etcétera, los cursos a distancia, había correspondencia. ¿Por qué? Porque, reitero, la educación a distancia es la no presencialidad del docente y el autoaprendizaje, autodesarrollo, autoresponsoridad de parte del alumno que se comunica con el docente en forma interactiva a partir de las tecnologías disponibles, según el contexto y el estadio cultural del lugar. Entonces, decíamos que la educación es por correspondencia. Luego, a medida que el tiempo se fue evolucionando, aparece el teléfono, el celular, el fax, el correo electrónico, el messenger, hasta que las videoconferencias, la propia televisión, hasta que llegamos al estadio tecnológico último. Por eso yo insistía ahí en unos cursos que daban apóstoles, pero a veces los profesores piensan desacopladamente y estaban en el siglo XVIII, porque los rectores también deben acompañar el proceso educativo y a veces los rectores no están preparados porque son rectores con cursos, etcétera. También esto exige que no se pueda avanzar una institución si no avanza a partir de la cabeza, ¿no? Entonces, es así que esto ocurre en la Argentina entera, estoy hablando no solamente, pero estoy dando ejemplos concretos. Entonces, por eso Vasconcelos ya hablaba del ejército de los destructores. Entonces, decía que la cuarta revolución industrial que implica la tecnología digital está vinculada a la plataforma virtual. La plataforma virtual es lo que se habla de la virtualidad, de la educación en forma online. A través de una plataforma educativa, uno en forma online, inclusive las plataformas virtuales, tienen hasta un sector que se le denomina café, un ítem café donde el docente y los alumnos están tomando café, interactuando, conversando, conociéndose, siempre dentro de la plataforma. Fíjense al nivel que se ha avanzado. Ahora, enseñar dentro de la virtualidad implica un verdadero título, una verdadera inversión de la producción de contenido. Eso pasa luego al tapiz del técnico informático que va generando a partir de los materiales que le da el técnico en didáctica. El especialista en didáctica, primero el especialista en contenido, luego el especialista en didáctica y luego el especialista en tecnología. Y eso se va bajando en materiales específicos. ¿Por qué? Porque en la plataforma virtual hay que tener mucho cuidado. Primero, exige un proceso de preparación de cursos de parte de los docentes, de parte de los alumnos. Y en segundo lugar, también hay que tener mucho cuidado en el tema del material por la propiedad intelectual. En este momento hay maestrías en la Argentina y en América Latina que se están dando de propiedad intelectual justamente por esto que le estoy diciendo, que los materiales deben ser propiedad intelectual de la institución. O sea, que el docente no es que los apuntes se pueden llevar a la virtualidad como se hace en el sistema presidencial. Esto no se entiende bien. Aquellos docentes que no han hecho estos cursos y menos los rectores que no hay mucha experiencia de educación virtual en la provincia de Misiones y en la Argentina entera excepto algunas universidades como la Universidad Siglo XXI, la Universidad Blas Pascal y los cursos de posgrado de algunas universidades. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre ese problema. Entonces, en mi opinión, debido a que la situación nos obliga en tiempos de pandemia, y reitero que esto es un enfrentamiento, porque toda pandemia ha traído cambio en todos los sistemas de los órdenes mundiales, es imposible la modernidad europea sin la peste negra que hizo implucionar a la edad media. Por lo tanto, yo creo que esto trae la educación a distancia, o sea, viene a consolidarse dentro del sistema educativo, y debemos, por lo tanto, los docentes tener en cuenta que es un sistema totalmente distinto al sistema presencial, totalmente distinto. Lamentablemente, las maestrías de gestión educativa que se hace es simplemente formación y especialización en didáctica. Entonces, los que menos saben educación son los que hacen esa maestría, porque se transforman en burócratas de la gestión. Entonces, confunden a los especialistas en gestión educativa, especialistas de la didáctica y no de la educación, confunden al sistema educativo a distancia con el sistema educativo presencial. ¿Por qué digo esto? Porque para mí hay una salida intermedia. Bueno, hoy, primero que yo no conozco ningún instituto terciario y menos secundario que esté preparado para una plataforma virtual. Esto no quiere decir que uno no empiece a prepararse en este momento porque toda necesidad genera creatividad. Son los momentos de mayor creatividad. Fíjense que la Viromevic se inventó en la Argentina, es un invento argentino producto de la necesidad en la época de la Segunda Guerra Mundial. O el taxi es un invento argentino y el colectivo, perdón, el colectivo interno. Entonces, son inventos argentinos. Y así también el Bypad y así también los STEM son inventos argentinos. Y ayer se descubrió el genoma de la cuestión del coronavirus. O sea, argentinos tienen una larga experiencia de creatividad en base a la necesidad. Ahora, el proceso de confundir educación virtual con educación a distancia. No, la educación virtual es una de las formas de la educación a distancia, no la única. Por lo tanto, todo el mundo está desesperado por armar las plataformas educativas o que le mandan las plataformas, pero no saben qué. Entonces, pretenden llevar a cabo la educación presencial dentro de la educación virtual y toman asistencia, dan clases como si fuera virtual. Es una cosa de loco. Así no es la educación. Entonces, la educación a distancia no se toma asistencia. La asistencia pasa por la participación. El docente no debe desaparecer, sino que debe transformarse en una especie de líder motivador. Pero para ser líder motivador hay que tener conocimiento, hay que tener una especialidad en la materia. Es decir, es distinto al docente presencial que muchas veces llevamos los malos materiales repitiendo todos los años. Es una realidad en la docencia. Y entonces, yo lo que sugiero, como no se puede hacer un curso, porque esto te genera más ansiedad y estrés, en un momento de incertidumbre, porque va a ser un año muy atípico, generar un sistema virtual, porque es doble estrés, lo que hay que hacer es empezar a nivel intermedio. Es decir, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, educación por radio es muy importante porque va generando un sentido de pertenencia, un sentido de creatividad, en un sentido de interacción, utilizar el medio, en este caso la radio, como para estar comunicado en una época de aislamiento. Hoy hay una gran necesidad de afecto, hay una gran necesidad de reencontrarse con lo cotidiano, en un mundo de mucho individualismo, que vivimos producto de las urgencias, hay que reencontrarse con los verdaderos afectos. O sea, estamos hablando de comunidad educativa, común, unidad. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante lo que están haciendo ustedes, y lo felicito, y sé el éxito que están teniendo. Ahora, yo aconsejo que hoy, en esta etapa intermedia, mientras se realizan los cursos que se pueden analizar con especialistas en educación a distancia, que eso no, que les explique primero la filosofía de la educación a distancia, para luego ir a la instrumentación, porque la educación a distancia es una filosofía, hacer lo siguiente, en mi opinión, nivel secundario y nivel terciario. En primer lugar, ¿cuál es la debilidad la debilidad más potente que tenemos nosotros? Pero esto hay que partir de una cruda verdad, a veces que a veces, solamente yendo a las verdades que nos duelen, vamos a salir para adelante. Ahora, si nosotros creemos que somos Maradona y Messi, porque tenemos tres cursos en peluquería, o porque con puntaje somos rectores, estamos perdidos. Entonces, esto implica un gran alto grado de humildad, como de hecho ustedes lo están haciendo, y hacer lo siguiente, agarrar cada cátedra, la debilidad es que no hay lectura, nadie lee en la Argentina, ni el patrocito. Entonces, ¿cuál? En su mayoría, en su mayoría. Entonces, hay que recrear, por ejemplo, vamos a una cosa, historia y política de la educación, es una materia importantísima en cualquier profesorado, es traversal a todos los profesorados. Por supuesto, tiene que ser una materia anual, yo veo que, por eso ahí no hay control del ministerio, no puede ser una materia cuatrimestral, historia y política de la educación. Ahora, muy bien, esa materia, por ejemplo, tiene un libro clásico, hay varios, pero voy a dar un ejemplo, un libro clásico, historia de la educación argentina, que es una historia política, muy interesante, de la educación argentina, de Adriana Pudros. Entonces, el profesor, tiene la obligación también de leer esa bibliografía, porque partimos la premisa que es una especialista, pero debe tener el control del rector, por eso hablaba que no puede haber rectores así, no más, hay que haber una exigencia. Entonces, el control del rector, luego el control, y esa materia, por ejemplo, cómo se hace, se escanea el libro, de Adriana Pudros, y el profesor, que al mismo tiempo, es un profesor especialista orientador, porque es el que orienta al alumno a la distancia, porque no estamos hablando, porque con plataforma virtual no solucionamos nada, es un extremo, imagínense ahí en alguna pueblo, ahí en Cerro Corá, con una plataforma virtual, es imposible, entonces nos estamos, nos autoengañamos. Entonces, el profesor, le da ese libro, y lo va haciendo leer al alumnado, y bueno, a los diez días, le tiene que, a través de pregunta orientadora, que le hace una breve introducción, que le manden a su correo electrónico. trabajos personales, y luego no hay que ponerle nota, las notas deben ser conceptuales, en el cual, bueno, la fortaleza de su trabajo cumplió el objetivo, no cumplió, pero siempre, en forma de ir, haciéndole crecer al alumno, es decir, en forma de orientar, y profundizar, y hacerlo crecer, no en forma inquisidora, como si fuera un número, sacó cuatro, tres, siete, ocho, no, las notas hay que eliminarlas, por ahora, tiene que ser solamente poner nota, en septiembre, para el parcial, si hay, o noviembre, y listo, y después se topará, no se verá, y eso es lo que hace a la, y después se le da a otro libro, es decir, lectura, porque en el sistema presencial, se lee poco, es decir, uno le va mandando los apuntes, y qué sé yo, y uno lo va ayudando, y prácticamente va estudiando con él, porque, es decir, se ha decaído mucho esa cuestión de la lectura, hay que recuperar, lo que nos quiere decir, de que sean más, hay muy buenos profesores, lo que pasa es que estamos en tiempos difíciles, en el que convive el libro con Wikipedia, entonces, y luego, y cómo se crea el grupo interactivo, que ahí está la parte de la educación a distancia, con un WhatsApp, en el que figure el profesor, con todos los alumnos del curso, y por supuesto, asistencia no se toma, la asistencia pasa por la participación, que tenga salud, y dentro del WhatsApp, el profesor debe ir controlándolo, debe ir motivando, debe ir animando, debe ir a esto, etcétera, etcétera. Ese es el sistema, y lo mismo en la historia argentina, bueno, digo historia argentina, como puede ser, todas las cátedras tienen dos o tres libros clásicos, sencillos y profundos, al mismo tiempo, y se aprovecha para leer, por ejemplo, estamos hablando, en metodología de la investigación, que es un tema que se sabe, bueno, que se agarra un libro de Anderés, que es lo que más, se hace, se le enseña, mandan el correo electrónico, se hace la discusión en forma interactiva, y el alumno que quiere consultar al profesor, en forma más privada, que no deja de ser interactivo, el profesor que lo atienda, ni sin drama, en su teléfono celular, o en su correo electrónico, y simultáneamente, aprovechar los medios, como puede ser un programa radial, como el que ustedes están haciendo comunitario, en el que inclusive pueden ir manteniendo interacción, con otras escuelas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el paso previo, para luego llegar a la virtualidad, porque todos hablan de educación a distancia, como si fuera sinónimo de virtualidad, y no es así, yo por eso prefiero hablar políticamente, ya que no hay, todo es político, de educación semipresencial, porque si hablamos de educación virtual, el docente siempre es ingenuo, a poder plantear estas cuestiones, se está auto eliminando, del proceso de enseñanza y aprendizaje, y nos va a faltar el día de mañana, cuando vengan vientos anticíclicos, que digan, no, el docente no es necesario, no es necesario, porque se puede achicar gasto, a través de la desaparición de la figura del docente, si ya al hacer los contenidos, ya todo es virtual. Sí, por ahí puede ser contraproducente, porque, sí, puede ser contraproducente, porque, por ejemplo, existen ya, aquí en la provincia de Misiones, hay un portal, donde hay excelentes aportes, digamos, de muchos docentes, que se están armando, pero, es así, o sea, yo también acuerdo, con lo que decir, respecto al tema de, de la autoexclusión, que de alguna manera, por el hecho de que, si el docente, de alguna forma, no tiene una participación activa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como que, seremos muy pronto descartados, por decirlo de algún modo, del sistema, ¿no? Totalmente, porque esto, estamos hablando que, esto es, la educación virtual, es consecuencia, de la cuarta revolución industrial, por eso yo le enseñaba mucho, a mi alumno, en Apóstoles, pero, bueno, como las profesoras de gestión educativa, no, las profesoras, una profesora de ideología, o profesor geografía, hacen algunos cursitos de gestión, de didáctica, pero son, tienen una ignorancia, porque, la ignorancia tiene dos tipos de forma, cada ignorancia pasiva, que el ignorante, que aquel que sabe, que el ignorante, entonces está todo el día, mira televisión, son los denominados, yo los denomino en la jerga, vulgar, porque uno tampoco debe perder, la sensación con la calle, los vagos caseros, aquellos que miran televisión todo el día, etcétera, etcétera, pero después están los ignorantes activos, cuando uno está en una función, y creen que saben y no saben, entonces, entonces, allí, se transforman en un antemural, para el crecimiento, entonces, lo que usted dice, es cierto, porque la discusión que acá se viene, producto de la cuarta revolución industrial, que coexiste con el siglo XIX y el siglo XX, o sea, nosotros tenemos tres eras económicas simultáneas, la era, y en Apóstolos se ve bien, la era agraria, que implica las cooperativas, la yeramate, etcétera, etcétera, la era industrial, que implica también un proceso, a partir de la era agraria, la era de Rosamonte, Amanda, son el caso de Playadito, allí, en la vecina ciudad de Corrientes, y la era de la cuarta revolución, que implica el internet, las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso de la virtualidad, si no se discute, desde una ética del trabajo, y de la defensa del rol, en este caso del profesional del conocimiento, pero para eso debemos demostrarlo en la acción, puede ser que luego las corrientes neoliberales, que reitero, están en este momento en retroceso por el coronavirus, pero están ahí latentes siempre, en este sistema financiero y económico desigualdo en el mundo, y digan, bueno, hemos visto que es más eficaz, resultó ser más eficaz la educación a distancia, virtual, y por lo tanto el docente se va a transformar en un trabajo de destarte. No nos olvidemos que la robotización y la digitalización trae desapariciones de fuentes de trabajo, y la aparición de otras, entonces va a tomar más importancia para la plataforma virtual, contratar a un técnico en informática, y los docentes van a quedar perdiendo el partido, y más con un título que le genera una gran estreche, estreche como ser profesor a nivel secundario de historia. Eso es una barbaridad, entonces todo eso hay que rediscutir, y para eso nadie se va a ocupar de nadie, si no se ocupa uno mismo. Por eso yo le he enseñado eso a mi alumno, ellos tienen que formarse políticamente, desde las políticas de la educación, entonces que vos Darío también le enseñas esas cosas, pero a veces se malinterpreta producto de estos malos docentes, que se creen especialistas en la educación, que hablar de estos temas y hablar de politiquería. Muy bien, me parece enorme el aporte, y por ahí queríamos aprovechar también y ver cuál es tu posición acerca de, retomando un poquito esto que hablaba, la cuestión de la mercantilización de la educación que hemos estado sufriendo últimamente, con los supuestos cursos de formación, que no son más otra cosa que lo que indica su nombre, es poner en el mercado, y hay un montón de gente que por ahí se prende en esto, que también es producto del mismo sistema, porque nosotros necesitamos ir sumando valoración para de alguna manera mantenernos en el sistema, o bien acceder a algún cargo, pero, ¿qué crees, digamos, considerando esta cuestión de ahora, de lo del COVID-19, que hay una fuerte impronta en materia, digamos, económica del Estado, o sea, todos los, hasta los más liberales del mundo, los economistas más liberales, ponen énfasis en esto de la presencia del Estado, que se tiene que marcar con mayor énfasis en este momento, y ahí la pregunta va, respecto a la educación, ¿crees que el Estado de una vez por todas se tiene que hacer cargo, y romper con este esquema de mercantilización de la educación que estamos viviendo, que de alguna manera tiende a precarizar cada vez más, tanto la misma formación como los docentes? Por supuesto, acá uno de los efectos que vamos a coexistir y ya es reversible, yo pienso que el efecto coronavirus es el agotamiento definitivo de la fase neoliberal en la globalización, porque yo entiendo como globalización, no como un ciclo económico, sino la globalización para mí es un sistema mundo, o el universalismo, como decía Perón, que es multidimensional, un proceso de interconexión mundial, integración que empezó en el siglo XV, Aldo Ferrer tenía un libro, dos tomos muy interesantes, tiene, lo dejó, que se llama Historia de la Globalización, la globalización es un fenómeno histórico, ahora bien, lo que se agotó ahora no es la globalización, la globalización es reversible, se agotó y se sepultó la fase neoliberal de la globalización, y va a haber, y ya lo estamos viendo todos los días, una revalorización de lo público, una revalorización de lo comunitario, una revalorización de lo social, y por lo tanto una revalorización del Estado, y de la política, porque el agotamiento de la fase neoliberal, quiere decir que se agota la potenma, que dice que el mercado gobierna, y la política administra, ahora la política, en la medida en que pretende ocupar un lugar, tiene que ser una política estratégica, no hay política sin proyecto, y esto implica que para la política, entendiendo la política mucho más allá de los partidos políticos, debe generar un proceso de formación estratégica, de planificación, esto es fundamental hacerlo, y desde esa perspectiva en las políticas públicas, yo siempre insisto, no existe educación privada y educación pública, este es un falso dilema, lo que existe es un modelo de educación, de gestión, perdón, educación pública de gestión privada, y educación pública de gestión pública, reitero, lo que cambia es la gestión, pero la educación es pública, hay muchos institutos terciarios, que son de educación pública y gestión privada, que son muy importantes, especialmente para los municipios, donde nos llega el Estado, pero son institutos que deben estar siendo supervisados, ser de educación pública y gestión privada, no implica que no deban ser supervisados por el Estado, porque son públicos, el modelo, la gestión cambia. Ahora bien, yo pienso que lo que, en políticas públicas, no hoy, pero en el mediano plazo, hay que eliminar el Consejo de Educación, no el Consejo de Educación, sino la Junta de Clasificaciones, hay que informatizar, si se ha informatizado la justicia, se está informatizando en todas las dimensiones, hay que informatizar, en qué sentido, para transparentar los mecanismos de concurso y de puntaje, en todos los niveles, y lo único, entonces, con eso se termina con los cursos, que yo denomino de desprofesionalización, porque yo me recuerdo que hasta un tiempo, era tan mercantil, siguen siendo los cursos, que había un curso que se llamaba, el Principito y el Mercosur, y bueno, y después hay cursos, reitero, de especialistas en SIDA, para los estudiantes, pero hay que, Miguel, o sea, lo que, disculpa Miguel, entonces, entonces, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, reitero, pero esto tiene que ser un debate político, por eso yo estoy, esto estamos, si hablamos con una especialista, esa persona que, esos docentes que hacen maestría en gestión educativa, es como si le estamos hablando en chino, es, hay algunos que saben, educación, pero hay otros que en realidad son, son los que ayudan al estatus quo, esos docentes. No, pero respecto a lo que decías, lo que decía, termino la idea, dale, dale. Entonces, entonces lo que hay que hacer para mí, es, que viene la política, por supuesto, hablar con las universidades, y con el Ministerio de Educación de la Nación, aprovechar que el ministro es una persona joven, y que cada universidad nacional lance por dos años, por dos años, voy a decir, y nada más, en forma gratuita, licenciatura en articulación, inclusive, no olvidando lo principal del sistema, que el docente, el primario, que tiene título de terciario, se llama profesor para la enseñanza primaria, porque el título de maestro nacional no existe más, desapareció en el 1970, entonces hay que darle un título universitario al profesor para la enseñanza primaria, ¿qué título universitario? Licenciado en educación primaria, entonces uno de un SAC en dos años, hace universitario a todo docencia primaria, y a cada docente que sale de un nivel terciario, lo que se denominan los profesores a nivel secundario de una cátedra, en este caso historia, por ejemplo, las universidades le tienen que dar en forma gratuita, porque el Estado le invierte en las universidades, y durante dos años, y terminar, suspender todos los cursos de cuanto nicho y kiosco está armado, y que de los vivos de la educación, entre comillas, que son cursos de interés, yo los llamo cursos de desprofesionalización, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y ahora es el momento de ir planteando, por eso es muy importante saber la importancia del rol del docente, porque si se habla de educación virtual, así como si nada, y no se explica que en realidad es educación a distancia, y que el docente es un actor protagónico, nosotros mismos nos estamos ahí como si un cirujano empieza a decir, no, nosotros ya no somos importantes porque los robots nos emplazan todos, ya operan los robots, los cirujanos nos dicen eso, nosotros vamos a dirigir los robots, siempre el docente no se da cuenta de eso, de la ingenuidad que tiene, y se va acabando el pozo en sí mismo, y al hacer eso, los vivos de la educación, los vivillos, son los que, o sea, los mediocres, porque dentro del ámbito docente hay mucha mediocridad, son los que terminan ganando siempre. Es así, este, aquí Manuel tenía una serie de consulta, para vos también está presente aquí, compartiendo el espacio Miguel. ¿Cómo anda doctor? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Doctor, por ahí lo que yo pensaba, escuchándole a usted, que hablaba de las, de las grandes pestes, siempre después de una gran peste, por ejemplo la peste negra, hubo un cambio. Ahora, internet, y después se molestó. ¿Cómo? Usted me había hablado de un sitio, de un web de internet, ¿cómo era que se llamaba? No, estoy recordando en este momento. El sitio ese, en el que había mucha copia. No, 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 la verdad que no me estoy recordando en este momento. Ah, usted me había dicho, una vez hay un sitio de internet, donde, donde existe, porque también es el problema, la falsificación, es que se hace, hasta tesis ahí, en ese sitio. Sí. Sí, ¿cómo era? No, no, por ahí la pregunta era que, es más que nada pensando a futuro, después de toda esta gran pandemia, ¿no? ¿Usted cree que va a haber un cambio, en el sistema capitalista en sí, hablando a grandes rasgos, o usted cree que puede llegar a haber algunos avances, más que nada en la educación, en la salud, en todo lo más importante que se está llevando a cabo en este momento, o va a haber un cambio de base directamente desde el sistema, ya hablando del sistema capitalista? Bueno, la educación no es, perdón, la historia no tiene leyes deterministas, es decir, no hay un determinismo histórico, en ese sentido, el método marxista, uno, lo que existe son lo, lo que decía Vico, el corsi y corsi de la historia, los avances y el proceso, después lo que van a, lo que tenemos que tener nosotros claro, nosotros como ciudadanos, como, como docentes, como argentinos, porque en el fondo, lo que se trata es de nosotros, es que, dos o tres cosas a tener en claro, primero que hay que aprovechar la oportunidad, es decir, la pandemia existe y es grave, yo le digo que estoy en contacto, estoy escribiendo con, pero también estoy en contacto con algunos médicos, y hay que cuidarse, hay que cuidarse, o sea, estamos ante un enemigo muy fuerte, hay que cumplir la cuarentena, etcétera, el barbijo, bueno, todo lo que nos vienen recomendando, estos verdaderos héroes, que son nuestros médicos, los terapistas, los enfermeros, es decir, no hay que relajarse, que está atacando, y mal, los pueblos europeos se relajaron, ahora, lo que sí se va a entrar en discusiones, ahora no sé que, esto va a terminar, lo que va a terminar, dando el resultado en Argentina, van a ser la correlación de fuerzas políticas, por ejemplo, se va a empezar a discutir, que el Estado, el rol del Estado, en lo social, el rol, dentro del rol del Estado, el rol en la educación, y en la salud pública, había una corriente, hasta este momento, de privatización, de la salud pública, hoy por hoy, la pandemia, no ha demostrado, uno puede tener, fíjese, la paradoja, uno puede tener, orde, pero terminar en un hospital, tercero, la importancia, de revalorizar, el sentido, de lo público, y que lo público, significa, cuidar lo nuestro, el nosotros, la comunidad, yo insistía mucho, con el término, es decir, el valor de las personas, no del individuo, como objeto, que uno hace lo que quiere, ahora, se antepone a eso, que, cuál es la discusión, política, que se va a dar, en base a lo que usted dice, esto es lo que está, se ha demostrado, que ha fracasado, por eso yo digo, del agotamiento, de la fase neoliberal, ahora bien, los gastos, porque esta crisis, yo dije al principio, una crisis económica, social, y ambiental, en el capitalismo, y luego entramos, fíjese, ¿quién va a pagar los costos? Porque, entre todos, nosotros, no podemos, esperar, de la teta del Estado, todo, o sea, acá hay gastos, costos, que entre todos, debemos colaborar, en esto, ¿quiénes son los que más ganaron acá? La oligarquía financiera, bancaria, el gobierno, en este caso, de la Argentina, de la ceocracia, que estaba, perdió, porque estaba totalmente agotado, Muy bien, entonces, no se trata de que acá hay que achicar el gasto de los trabajadores, no se trata de que hay que echarlo a los trabajadores, hay que darle asistencia a las pymes, hay que darle asistencia a los grandes, hay que darle asistencia a los sectores medios, a los desocupados, todo eso implica plata, esa plata que uno pensaba que iba a llegar de los organismos internacionales, en el marco de una renegociación de la deuda, todo eso terminó, lo que pasa es que eso no se está, pero yo hay que decirlo en forma, en forma, es decir, la Argentina entró en un default concreto, que es positivo, porque acá no va a salir un peso, hacia la deuda externa, muy bien, o sea que vamos a crecer, siempre hay una ley histórica, y ustedes que estudian historia tienen que saber que cuando los centros de poder entran en crisis, los países subdesarrollados o dependientes crecen, así fue el irigoyenismo, así fue el peronismo, no hay peronismo sin Segunda Guerra Mundial, no hay irigoyenismo sin Primera Guerra Mundial, entonces, esta es una gran oportunidad de crecimiento para la Argentina, pero para eso nosotros debemos saber cuáles son los adversarios, los que se niegan a que la Argentina aproveche la oportunidad, y que quieren seguir ganando, los vivos que quieren seguir ganando, son la oligarquía financiera bancaria, que utiliza a sus agencias culturales, la Nación y Clarín, para atacar al gobierno que estaba buscando la unidad, más allá de los errores lógicos que tiene el gobierno, pero que estaba empujando, con un buen criterio de una cuarentena antizada, a diferencia de Brasil, y un sector de la clase media, confundida, por estos grandes medios de comunicación, por eso hay que volver a hablar de la democratización, de los medios vinculados a la educación, y entonces un sector de la clase media, con la oligarquía financiera, salen con caseros lazos, para que se achique el gasto político, cuando llegaría el problema, no es el gasto, el sueldo de los políticos, lo dijo bien Fernández, y al mismo tiempo, ya todos los gastos de los servicios de inteligencia, hay un fondo común para el coronavirus, sino que lo que están atacando, es ponerlo en debilidad a Fernández, para que Fernández no tenga fuerza, para cuando pase esto, que ya pasa la semana que viene, se empieza a iniciar la actividad en forma calonada, decirle, bueno, ustedes tienen que pagar un impuesto mayor en esto, un fondo en esto, un fondo en lo otro, le empiezan a regular los salarios, regularle que no le echen, o sea, Tecchín empezó esto, y Bonetti, que es el periodista de Clarín, que es vocero de los grandes, no sé, también, debemos tener cuidado también, en eso debemos ser inflexibles, que no haya debilitarnos a través de vivillos, que aprovechan y hacen corrupción, dentro de nuestro sector, diríamos, que es por ejemplo, y estuvo muy bien Fernández, y a Jojo, yo, siempre, lo que pasa es que hay que ser inflexible, con eso, y entonces, ese hecho de eso, que está pagando sobreprecio, porque eso es lo que debilita, entonces, en ese sentido, reitero, lo que se viene es eso, lo que acabamos de decir, pero acá en Argentina, el resultado va a depender de la correlación de fuerza, si hacemos bien las cosas, el resultado va a ir, para la revalorización del Estado, de lo social, de la educación, de la salud, de la comunidad, etcétera, si no hacemos bien las cosas, la oligarquía financiera está agazapada, con sus grandes medios, siempre cocta un sector de la clase media, y bueno, y vamos a retroceder, y el mundo puede cambiar, pero nosotros vamos a quedar detenidos en la historia, pero para eso tenemos que ser conscientes, que este es el momento, este es el momento, ahora, este es el momento, inclusive, de dar la discusión, porque yo les vuelvo a aconsejar, nadie va a discutir por ustedes, ¿saben por qué? Porque dentro del ámbito docente, yo lo digo, porque en ese sentido yo estoy y no estoy, pero dentro del ámbito docente, y yo en eso después me voy a jugar con la sinceridad absoluta, aunque me cueste, pero donde más obstáculos ustedes van a encontrar, va a ser dentro del ámbito docente, nadie va a ir a hablar por usted, para que haya un profesorado en historia, sino a muchos les conviene que ustedes sigan, sino por historia de nivel secundario, entonces, ahí tienen que estar, no hay una unidad, no es el gremio de los camioneros, sindicatos de camioneros, uno puede decir mil cosas de Moyano, pero hay una unidad de acción y de concepción, dentro de la ausencia, hay una gran, el sindicato, los sindicatos, que están en un gran nivel de heterogeneidad, además son sindicatos de una clase media relativa, va a ser tendiente a ser una clase media media hacia abajo, que una clase media totalmente autónoma, ya no existe más eso, la clase media es un concepto, una categoría social muy engañosa, entonces, ustedes tienen que dar el debate, y hay que sumarlo a los rectores, a todo esto, explicar, porque reitero, si leen la ley de educación, van a encontrar que se ha ido a armar una formación nacional docente, pero ya había cada provincia, hizo lo que quiso, entonces ustedes en Misiones están en la desventaja, de que en gran parte de colegientes, siguen habiendo profesorados de Historia y Geografía juntos, lo que se hace 8 años en Misiones. Es así, bueno Miguel, entonces, inclusive, Miguel, disculpa, sin decir Miguel Secundario. Sí, sí, es enorme el aporte que estuviste haciendo, lamentablemente, ya se nos fue la hora, lamentablemente, nos gustaría, bueno, tenemos el compromiso de volver a comunicarnos con vos, para seguir analizando este tiempo. Saludos, tenemos un gran abrazo, y sí, habló a Darío, porque Darío Sudare, yo, cuando estuve en Apóstoles, encontré en él, el hombre comprometido, el hombre sabio, el hombre que, con los conocimientos necesarios, y que entiende esto, y por eso no es casualidad, que esté hoy junto a ustedes. Muchísimas gracias, un honor. Construyendo herramientas, en época de cuarentena, de la educación a distancia. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, profe, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, ahí estábamos entonces, con el doctor Miguel Ángel Barrios, doctor en Educación, y doctor en Ciencias Políticas, y docente de la Universidad de El Salvador, que quiso estar dejando sus impresiones, acerca de este momento histórico. Muchísimas gracias a todos, un saludo enorme a todos, y bueno, nuevamente, felices Pascuas a todos, y que pasen un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.